Extraemos la bandeja SIM y microSD. Levantamos la tapa trasera. Retiramos los cuatro tornillos. Ahora vamos a levantar la chapa de metal. Para seguir con el proceso de desmontaje, desconectamos el conector de la batería. Retiramos los tornillos de la parte inferior del dispositivo. Aquí tenemos el módulo de audio que contiene el altavoz. En la descripción os dejo los enlaces de las herramientas y los repuestos que utilizamos. Aquí tenemos el flex de comunicación de la placa base con la subplaca base. Desconectar el cable coaxial. Levantamos el módulo de carga. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Volvemos con el proceso de montaje. Hemos acabado el pan. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!